Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos y bienvenidos a vuestro canal de cocina. Bueno, mirad, ya estamos encendiendo el fuego. Hoy venimos con una receta que se nombra en el libro de El ingenioso Hidalgo, Don Quijote de la Mancha, el que escribió Miquel de Cervantes. Que se llama duelos y quebrantos, ¿vale? A él, a Miquel de Cervantes, se lo ve que se lo hacía a su abuela todos los sábados porque le encantaba. Y es una receta muy típica de la mancha que se hacía cuando se hacía matanza, ¿vale? Entonces, vamos a hacer hoy nosotros nuestros duelos y quebrantos. Y para ello, solo vamos a necesitar tres ingredientes. Tocino de cerdito, ¿vale? Unos trocitos. Si no queréis ponerle tocino, le podéis poner panceta e incluso, bueno, bacon. A ver, el bacon no es muy manchego, ¿vale? Pero aún a malas, oye, pues si no os gusta ni el tocino ni la panceta, pues mejor ponerle, cambiar un ingrediente que no comerlo. Eso está claro. Aunque los puristas van a decir que esos no son duelos y quebrantos. Pero, en fin, aquí se trata de que cada uno se coma las cosas como más le gusten. Bueno, pues yo ya tengo el fuego encendido y lo que vamos a hacer ahora es tostar un poquito lo que es el tocino. Luego le pondremos el chorizo y dos huevos. Ya veréis qué simpleza. Y, bueno, en la mancha es una receta que se hacía antiguamente con la matanza, pero que se continúa haciendo. Además, es una receta muy típica manchega. Y, bueno, que a Don Quijote, como os he dicho, le encantaba. Y a su escritor, a su creador, a Miguel de Cervantes, más. Así que vamos a dorar. Como veis, no he puesto nada de aceite. No es necesario, ¿vale? Porque con el aceite que nos va a soltar el tocino y el aceite que nos va a soltar el chorizo es más que suficiente. Yo tengo aquí la cantidad para una persona. Os dejaré los ingredientes, pero sin cantidades. La ración normal de huevos por persona es de dos huevos, ¿vale? Generalmente son dos huevos por persona. Así que, vosotros calcular, pues, el resto de ingredientes que queráis ponerle. Yo aquí he puesto, pues, tanto eso como esto es para uno, pero, bueno, si queréis para dos, para tres, pues vais doblando las cantidades. Recordando que, normalmente, la ración son dos huevos por persona. Que ya os acabo de decir antes. Así que, ahora venimos cuando tengamos el tocinito tostadito. He vuelto porque se me ha olvidado deciros que pongáis el fuego bastante fuerte, ¿vale? Yo lo tengo, lo acabo de subir al ocho y medio. Porque esto tiene que ser, bueno, pues eso que se haga tostadito, que se torre un poquito, ¿vale? Torraer, como se dice aquí en Valencia. Y, bueno, pues ahora sí, que ahora volvemos en cuanto esté. ¿Veis cómo no necesita aceite? Con la grasa que nos va a soltar el tocino. Y luego el chorizo tenemos más que suficiente. Mirad si nos ha soltado aceitito. O sea que, como veis, no es necesario para nada ponerle. Bueno, esto ya está cambiando de color, así que le vamos a poner el choricito. Que ahora nos soltará su colorcito. Chorizo, chistorra. O sea, chorizo fresco. Chorizo curado. Lo que tengáis. Hay quien le pone también jamón serrano. A mí con jamón serrano, yo prefiero comer un jamón serrano aparte. Básicamente porque le da un sabor demasiado potente. Y luego no se aprecian los sabores bien de todo. Pero esto es, como digo siempre, es una cuestión de gustos. No quiere decir que yo esté en lo cierto. Nada, dos vueltecitas y volvemos para acabarlo con el huevo. Mirad si es rápido esto. Bueno, pues esto lo tenemos. Mirad, yo tengo aquí los dos huevos. Que siempre, siempre, siempre los suelo cascar fuera. Porque si los cascamos aquí y hay algún huevo malo, tenemos que tirar toda la preparación. ¿Vale? Entonces nos aseguramos de que los huevos estén bien. Ahora sí que vamos a bajar un poquito el fuego. Porque no lo necesitamos tan fuerte ya, ¿eh? Para que nos vayan cuajando los huevos. Vamos a poner un poquito de sal. Y vamos a remover. A ver, que me está picando el fuego. Ahora, si me había apagado. Me ha apoyado sin querer y si me había apagado. En este punto, si queréis, esta grasa que nos sobra la podemos quitar, ¿vale? Es un poquito nada más. ¿Por qué? Y fijaos que no le hemos puesto aceite. Por eso os decía que de aceite nada, ¿eh? Ni hablar. Porque tenemos de sobra con lo que nos suelta tanto el chorizo como el tocino. Este plato, ahora nos vamos a preparar bien de pan. Y nos lo vamos a comer calentito. Que vamos, que vamos a disfrutar como enanos, ¿eh? Os lo digo yo ya. Pues lo tenemos. Así que vamos a emplatar. Que originalmente, bueno, originalmente y aún no hay mucha gente que lo sigue haciendo, se suele emplatar en cazuelita de barro. Pero que si no tenéis, no pasa nada. En un platito normal. Bueno, bueno, mirad esto. Al final, lo he emplatado en un plato normal. Porque las cazuelitas que hay de barro que yo tengo son demasiado grandes para esto. Pero es igual, que no va a durar en el plato. Vamos, que no le va a dar tiempo ni a enfriarse. Me lo voy a comer, pero ya. Voy a coger una buena barra de pan. Y para adentro, como toca. Así que nada, yo me despido aquí. Si os gustan mis vídeos, pues ya sabéis. Like, suscripción y activación de campanita. Y no dejéis de probar los duelos y quebrantos.